Salom a todos, hoy vamos a hablar sobre un personaje que suele acudir a los canales de Ciencias Bíblicas que está ahí en pantalla, como el de la Biblia sin Contexto o el Alonso Naranjo. Bueno, él suele hablar de diversos temas y es un señor con un FP en Turismo, un FP es como una técnica superior en Turismo, es decir, no tiene la carrera, es un FP, una técnica y algunos cursitos en institutos de religión como los tiene cualquier pastor de los que solemos ver en YouTube. Entonces ha hecho un vídeo diciendo que el sionismo es criminal y bueno, desde la ignorancia pues va diciendo cosas un poco exacerbadas como el 17-20, yo he hecho una especie de esquema de todo lo que ha dicho, digamoslo así por tiempo, separado por tiempo, porque es muy desorganizado, es una persona que no conoce la historiografía, no conoce la metodología histórica, evidentemente no sabe lo que es hacer un estado de la cuestión y mirar la bibliografía y bueno, pues es muy desorganizado y entonces bueno, yo le he intentado organizar algo que es imposible y este señor, bueno, pues básicamente en el 17-20 dice que el sionismo es un cáncer, así que me imagino que está un poco exacerbado. Vamos a ir contestando poco a poco lo que dice en un orden, a pesar de que no existe ningún orden, pero vamos a intentar establecer un orden que él no establece. En el 1-43 dice que los sionistas son simplemente judíos nominales, él hace una relación extraña entre que ser judío es una persona religiosa, ¿no? No sabemos en qué momento pasó a ser una religión el judaísmo, no lo sabemos, pero bueno, según él, los sionistas son judíos nominales, es decir, solamente son de nombre. Parece ser que los ateos no pueden ser judíos, pero bueno, tenemos un caso, un ejemplo muy claro en pantalla, estáis viendo al señor Bakari, señor Bakari es de la tribu de Levi Escoen, sacerdote, de cientos de cientos de cientos de cientos de cientos de cientos de años, de generaciones, es decir, que es una persona mega y ultra judía, pero según este señor solamente es judío nominal por ser sionista y ateo. Ahora, con lo cual, bueno, yo creo que ya llegamos al primer retratado y luego seguimos con esto. Muchos judíos dicen que están en contra del sionismo del Estado de Israel. En pantalla vais a ver algunas imágenes de, por ejemplo, la Federación de Comunidades Judías de España, que está a favor del Estado de Israel, una encuesta que se realiza en Estados Unidos, una encuesta que se realiza en Gran Bretaña, en la cual la mayoría de la población judía apoya al sionismo y es sionista, en lo cual no sabemos quiénes son esos muchos judíos que están en contra del sionismo del Estado de Israel, luego nos lo va a responder diez minutos más tarde, que son los Nature y Carta. Los Nature y Carta, que son una secta dentro del judaísmo de cuatro gatos, ultra radical, que sería algo así como poner de ejemplo, no sé, los Seymis, como ejemplo de cristianismo, en cierto modo, es decir, un grupo muy minoritario como, digámoslo así, como si fuera representativo del judaísmo, no representa ni el 1%, es decir, es un 0,0, es decir, cuál es el porcentaje que son una secta de cuatro gatos, en fin, no sabemos muy bien que no son esos muchos judíos que están en contra. Bueno, este grupo, a pesar de la ignorancia de este señor que no conoce a este grupo, os pongo un vídeo en pantalla, podéis verlo en cualquier momento, lo pongo abajo también si queréis en la descripción, pero podemos ver un pequeño fragmento a continuación, y vamos a ver lo que dice dicho grupo. ¿No? Ah, pero no eres un titiúrano. No, no soy un titiúrano. ¿Por qué no eres un titiúrano? ¿Por qué no eres un titiúrano? Los titiúranos, los judíos son de los judíos, y el judío es el judío. Sin el judío, nosotros somos judíos, más judíos de los palestinos. El judío es el judío, si somos judíos, nosotros necesitas leer un judío. Si no es un judío, hay que buscar un otro país. No, no es un judío. Solo uno sabe que no sabe un judío. ¿Y tú quieres decir que el pueblo de Israel está en el pueblo? ¿Es el pueblo de Israel? Sí, pueblo de Israel. ¿Es el pueblo de Jehová? ¿Qué pasa con los palestinos? ¿Qué pasa con los palestinos? ¿Qué pasa? Los palestinos se han despejado. Se han despejado. Se han despejado. Una intervención divina. Que el Mesías venga e instaure el Israel bíblico. Eso significa que no solamente Jordania se va al carajo, sino también evidentemente Gaza, una parte de Siria, una parte del Líbano, una parte de Egipto, una parte de Jordania. Es decir, que el Israel ahora es una broma con el que va a venir. Y evidentemente ese estado solo puede estar compuesto por judíos. Por judíos. Es decir, poner de ejemplo a un grupo radical extremista es como poner a un líder extremo radical del wahabismo como una especie del Islam suavecito. O el Opus Dei como un católico laic y liberal. Es decir, a ver, estás poniendo un ejemplo de alguien muy radical y muy extremista. Es decir, esto es como el siglo I. No estamos muy lejos del siglo I con el tema de Roma. Es decir, existían fariseos, esenios que estaban esperando una salvación por parte del cielo. Y evidentemente existía un grupo llamado Celote, que también nacionalista. Es decir, que el judaísmo ya era nacionalista en el siglo I. Jesús era nacionalista en el siglo I. Es decir, existía el nacionalismo galileo en el siglo I. Es decir, que existía desde hace... Vamos, es decir, cuando se hace una revuelta. Judas el galileo con Satoje el fariseo. Evidentemente es una revuelta nacionalista. Y todas las revueltas que han sucedido son nacionalistas. Como la de Barcojpa, etcétera, etcétera. Es decir, el nacionalismo existe en el judaísmo desde hace mucho tiempo. Porque el judaísmo pasa a ser una nación. Entonces, como nación, nacionalismo. Bueno, de cierto modo. Ok. Además, si agarramos la definición de Renan. Digámoslo así, ¿qué es una nación? Una nación es cuando un, digámoslo así, un grupo de personas. Vamos a decirlo así. Sufren una serie de calamidades y se mantienen unidas y juntas frente a los diversos problemas que aparecen. Además, que el judaísmo es imposible. Se ha reunido en base a desgracias. Es decir, se ha unido en base a desgracias. Y de ahí, precisamente, nace el sionismo político. Que lo vamos a ver posteriormente. Pero en el siglo I estaban unos sesenios que estaban esperando intervención divina. Estaban unos fariseos que también estaban esperando que venga el Mesías y tal, tal, tal. Y estaban unos celotes que decían, tenemos que intervenir militarmente para poder liberarnos del yugo romano. Como hicieron los macabeos con los griegos. Es decir, básicamente, puedes estar esperando que venga un Mesías o que venga Dios a solucionarte los temas. Pero es decir, que no son sionistas. Un grupo que dice que solo pueden vivir los judíos ahí. Y que tenemos que volver al Israel bíblico. En fin, a ver. Es que claro que no lo quieren al Estado de Israel actual. Porque el Estado de Israel actual está impidiendo que suceda lo que ellos quieren que suceda. Es decir, es mucho más radical lo que ellos están esperando. Es decir, es una broma. Es, vamos, Disney más 3. Es decir, para niños de 3 años es lo que hoy es Israel comparado con lo que están esperando ellos. En el 1205 este señor habla sobre que el sionismo es racista. Bueno, básicamente, os voy a poner en pantalla una imagen de un, digámoslo así, un artista israelí, Aisha. Que evidentemente forma parte del colectivo LGTBIQ. Que en pantalla estáis viendo que tiene una canción que dice popa, poselogopa. Es decir, colega, esto no es Europa. En la cual hace una sátira, digámoslo así, frente a la mujer de Rosil. Porque dijo que no quería vivir en Israel, prefería vivir en Europa. Y entonces le están diciendo que por mucho que ella se crea europea, en verdad tiene cara de bat yam. Es decir, cara de árabe. Como nosotros. Es decir, una parte de la población de Israel, una parte de la población de Israel que son misrahim, tienen cara que se suele decir bat yam. Es decir, que en el propio Israel se dice, es para diferenciar que tienes bat yam. Es que es cara, como decirte, cara de árabe o cara de moro. Es decir, que tienes rostro que no es blanco, europeo, caucásico. Es decir, que la mayoría de Israel no puede ser racista porque su, digamos, que su color de piel no encaja con eso que tiene en la mente este señor, que no sabe ni que los askenazí, la mayoría, vivimos también en Europa y en Estados Unidos. Es decir, los masortí, por ejemplo, reformistas, viven en Estados Unidos o viven en Europa, no viven en Israel. Es decir, en Israel, los que viven de mayoría son los misrahim, porque los han expulsado de todos los países árabes que están viviendo allí. Y luego hay una parte, que en pantalla los podéis ver, que se llama los falasa, que son etíopes negros, con lo cual el racismo es imposible en Israel porque no hay tantos blancos, ni son una mayoría, va a decir, no, es que este país es racista, es imposible, ¿no? Entonces, este señor habla desde la ignorancia de cuatro cosas que haya escuchado por ahí, de que hay unos askenazim que son europeos y han colonizado Palestina y no sé qué. No, no, mijo, que están viviendo en Estados Unidos. Los blanquitos, como yo, están viviendo en Estados Unidos, no te preocupes. Como os dije, este señor intenta exponer lo siguiente. Antisionismo no es antisemitismo. Para eso os recomiendo el vídeo que hace poco subió Yacov con un experto, no como él, un verdadero experto. Hay un tema que a mí me tiene un poco inquieto dentro de este señor, que dice algo muy extraño, que dice que en el minuto 737 dice que los sionistas, que es un movimiento que nace laico y que luego, que actualmente también es laico, pero por otro lado dice que hay rabinos que instrumentalizan políticamente la religión, pero el movimiento es laico. ¿Cómo va a ser laico si hay rabinos religiosos que lo están utilizando? Es decir, es una contradicción en sí mismo, pero bueno. Y luego te dice que los sionistas son hipócritas porque no creen en Dios, pero creen que les dio la tierra a Dios y decir que son hipócritas, porque están utilizando la Biblia cuando no creen en la Biblia para... Y tú no estás usando los neturi-karta estos que es como un ejemplo de... ¿Qué pasa? ¿Y el cerebro dónde lo tienes? O sea, me refiero, ¿no te has explotado cuando tú mismo no te has dado cuenta de lo que dicen? ¿No vuelves a escucharte? O sea, tú estás diciendo que son hipócritas y es lo que estás haciendo tú. Pero, a ver, un segundo. Un judío en Israel secular, un ateo, no necesita ir a la Biblia para defender el sionismo ni el nacionalismo judío. Porque si tú has leído la Biblia desenterrada y has estado siguiendo al autor de dicha obra, sabrás que se han descubierto poblaciones... Esto es arqueología e historia. Esto no es la Biblia. Se han descubierto poblaciones que se diferencian de otras poblaciones, poblaciones autóctonas que no comían cerdo y que esos son los israelitas. Por ende, no puedes decir luego en el 1444 que a imagen de Josué estos, que son ateos, no creen en el éxodo y no creen en el tema de la conquista. No creen en Joshua o Josué. No creen que hubo ningún éxodo. Creen que los israelitas son las poblaciones autóctonas e indígenas de Israel. Por ende, lo que aplica aquí es la historia, la arqueología y el derecho a la libre determinación, la autodeterminación de todos los pueblos. Entonces, ¿cómo es posible lo que nos estás contando? ¿Qué chistes es esto? No se tienen que ir a la Biblia. Se tienen que ir a la arqueología, a la historia, a la universidad y al derecho internacional. Es así de sencillo. No necesitan ir a la Biblia. Porque son las poblaciones autóctonas. Son los indígenas. No son estos palestinos que vienen, que son de fuera. Es decir, árabes de Arabia. Judíos de Judea. Es decir, son poblaciones autóctonas. Y lo dice la arqueología y la historia. Entonces, no sé qué nos estás contando. Sabemos perfectamente que las poblaciones del norte se fueron al sur y se triplicaron. Es decir, estas poblaciones se triplicaron. Esto es arqueología. Entonces, como un señor mezcla tantos conceptos de una forma tan iletrada. Es decir, a este señor le faltan muchos estudios. Falta mucha formación. No puede estar hablando de temas que no tienen idea. No tienen idea. Entonces, este señor, que está haciendo aquí el ridículo, luego llega a decir una cosa que a mí me parece muy extraña, de dos maneras. Dice que, y aquí quiero parar un segundo el vídeo, porque dice que el sionismo apoyó a los movimientos judeofos de primera mitad del siglo XX. Entonces, bueno, yo en pantalla os voy a poner una publicación, que lo puede leer cualquiera, de Rannan, que son sobre las olimpiadas populares de 1936 en Barcelona. Os voy a poner una serie de, digámoslo así, de merchandising o de publicidad de la época, en la cual se hacía una olimpiada popular contraria a la de Hitler, que era racista en contra de los judíos, en contra de, digámoslo así, racista. O sea, hicieron una olimpiada popular para luchar contra el fascismo. ¿Y quién apoyó a dicha olimpiada popular en Barcelona durante la Segunda República? ¡El sionismo! ¡El sionismo! Entonces, aquí tenemos un libro de Arnold Lustiger, que es Salón Libertad, Judíos en la Guerra Civil. Aquí lo tenemos. Precisamente aquí tenemos una imagen con la participación de las brigadas internacionales por parte de los judíos. El 25% de las brigadas internacionales eran judíos, por ende, es decir, que el sionismo apoyó a la Segunda República. El sionismo murió por la Segunda República y el sionismo mandó soldados a luchar en la Segunda República. Este señor no tiene ni idea de lo que está hablando. Entonces, me refiero, es un señor que no tiene ni idea de lo que habla, no conoce esta temática. No conoce, por ejemplo, aquí tenemos la revista de Catalans del 30 de junio de 1937. León Asher Cohen bencrimó de 6.000 judíos en las brigadas internacionales. Yosef Toch, parte de 7.758 voluntarios judíos en España. ¿Quién es el primer país que reconoce al Estado de Israel? La URSS. Entonces, ¿cuáles son aquellos movimientos sionistas que apoyaron al fascismo? Si lo que apoyaron son la Segunda República y la lucha contra el fascismo. Si participaron en la Olimpiada Popular, si participaron en la Guerra Civil Española. Si es la URSS la que apoyó a Israel. Si las brigadas internacionales, el 25%, estaban compuestas por judíos sionistas. Si te estoy dando una publicación que habla sobre cómo el sionismo apoyó esta Olimpiada. Y apoyó mediante el envío de judíos a combatir a favor de la República. ¿Cómo va a ser? Señor, estudie. Habrá un libro. No hagas ridículo en internet. Porque luego nos vamos a reír de usted. Que no tiene ni idea de historia. Entonces, ahora tenemos una parte de aquí que me ha parecido muy interesante. Muy importante. Que él habla. Y aquí voy a parar. Voy a parar para hacer un esquema de este señor. Nos dice que el sionismo en su inicio fue laico. Luego siguió siendo laico. Y luego habla sobre impulsores sionistas. Que todos eran europeos y no sé qué y no sé cuántos. Bueno, vamos a variar el último tema. Este es el último tema. Porque lo del sionismo como cáncer no tiene ningún tipo de sentido. Digámoslo así. En 1936 dijo que el judaísmo es una combinación del Estado con la religión. Porque el judaísmo es una combinación de Estado con la religión. Y Leo Trepp dijo aquello de que el judaísmo es el parentesco que una a sus miembros y la idea de fe que le vincula a Dios. Es decir, en 1936 está exponiendo mediante la historia que el judaísmo es una combinación de Estado con una combinación de religión. Siempre fue una idea nacionalista. No fue algo inventado así. Porque sí. Hoy la mayoría de los cristianos son sionistas en su concepción. ¿Por qué son la mayoría de los cristianos sionistas en su concepción? Porque si alguien lee, lo voy a poner en pantalla, Hechos 1-6, dice ¿Cuándo restaurarás el reino de Israel? ¿Y quién va a gobernar ese reino de Israel? Jesús. ¿Cómo qué? Como rey de los judíos. Entonces, todo cristiano hoy espera que Jesús, como judío, gobierne como rey de los judíos, restaurando el reino de Israel. ¿Y eso qué es? Sionismo. Es decir, todos los cristianos son sionistas. Porque están esperando que desde Sion gobierne Jesús, un judío. Entonces, ¿qué parte te has perdido de la película? ¿Qué parte te has perdido de la película? Entonces, bueno, vamos a explicar el tema del sionismo, ya que este señor no tiene ni idea de lo que está hablando. El judaísmo para Leo Treff era un parentesco que unía a sus miembros y la idea de fe que les vinculaba a Dios. Ya hemos visto que el judaísmo es una combinación de Estado con la religión. Pero nos vamos a ir a la época en la que suceden los diversos, digámoslo así, sionismos. Porque este señor dice que el sionismo era laica y bla, 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 no sé qué, que no tiene ni idea de lo que habla. Alejandro III, el zar, estableció, en cierto modo, de forma racista, que la Rusia, su Rusia, era eslava. Y que la religión era la iglesia, digamos así, ortodosa rusa. Eso que provocó, provocamos contra los judíos. Es decir, debían permanecer donde se quedaban registrados sus nombres, porque si no se convirtieron en una especie de caínes que iban por ahí, sin apátridas. Entonces, mientras que en Alemania aparece la cuestión judía debido a la Haskalá. ¿Por qué la Haskalá? La iluminación judía. ¿Por qué? Básicamente porque los judíos eran súbditos. Pero con la aparición de la Revolución Francesa, o la aparición de la Revolución Francesa, lo repito de nuevo, la soberanía nacional reside en el pueblo. Por ende, el judío pasa a ser, a formar parte de esa soberanía nacional, y pasa a ser un judío francés, un judío alemán, un judío de Prusia, de Francia, Inglaterra... Es decir, judíos de todas partes, pero judío francés ya no es un súbdito, sino que pasa a formar parte, una emancipación, en cierto modo, y forma parte de ese país. Ya como judío francés, no como un súbdito, sino como judío francés. Por ende, en Alemania, los judíos ya no están en un gueto, sino que pueden participar de la vida pública. Por ende, se produce la cuestión judía, porque los judíos empiezan a estudiar en las universidades, son el 25% aproximadamente de los alumnos en las universidades, y empiezan a mirarlos con sospecha a muchos antisemitas. La judiofobia, que vuelve y retorna, especialmente con Lutero, aparece, y entonces están señalando al judío como una especie de enemigo, caso Dreyfus, etc. Ya sabemos lo que pasó en Francia y los sucesos que van a aparecer en Alemania, cuando a Abisman le presentan, digámoslo así, precisamente un sacerdote luterano, le presenta una moción para ir en contra de los judíos. Es decir, porque no querían, querían vetarles de que participen como juez, como político, como bla, bla, bla. Es decir, vetarles de los cargos públicos. Por eso aparece la cuestión judía. ¿Qué hacemos con estos judíos? Sin embargo, en Rusia, oriental, occidental, se están produciendo estos progromos. Entonces, aparece un señor, Pinsker, que seguramente este señor no lo conoce, que crea una asociación, una sociedad, que se llamaban los Hovei Sion, que son los amantes de Sion. León Pinsker dijo, y lo cito literalmente, en 1882 de su libro Autoemancipación, en la página 21, dijo, jamás serán libres los judíos a menos que se emancipen por sí mismos. Y dijo, no será la Tierra Santa, sino nuestra propia Tierra. Es decir, él está separando respecto a lo que pensaban en Alemania de la Tierra Santa. Eres la Tierra Santa. Sino que están diciendo que no es Eres Israel, sino que están diciendo que es la Tierra, la Tierra suya, no la Tierra Santa. Entonces, él lo dice claramente frente a los judíos alemanes en, digamos, los orientales. ¿Por qué se está produciendo todo esto? Pero debido a los problemas que se está produciendo, especialmente en Lodesa, la población judía que vivía en esta zar, en la época del zar, claramente se estaban yendo a la región de Palestina a vivir. ¿Por qué les estaban persiguiendo? No es con el sionismo político aparecer después con Theodor Herz. No. Estamos en la época de Leo Pinsker. Hay que entenderlo. Hay que entender lo que les están persiguiendo durante la época del zar. Durante la época de Alejandro III. Esto es lo que está pasando y está sucediendo. Entonces, Pinsker dice que la nacionalidad e independencia, que el Dios y la Biblia se pueden trasladar a cualquier parte, pero el judío se tiene que trasladar a su propia tierra. Sin embargo, la Biblia y Dios se pueden trasladar a cualquier parte. Luego aparece Ahad Ham, que en verdad se llamaba Aster Gisbert. Recomiendo una lista de reproducción que tiene Ariel, que lo tiene ahí y que la podéis ver en cualquier momento, especialmente el tema del sionismo socialista, ya que este señor no tiene ni idea. Con este señor, con Ahad Ham, uno del pueblo, aparece el concepto llamado de sionismo cultural. Sionismo cultural. Es decir, el espíritu de la cultura judía es el que debe sobrevivir. Y esto parte, por cierto, de mi movimiento también. Movimiento masortí, movimiento reformista, con la haskala, con la iluminación. Parte este concepto del sionismo cultural. De contribuir al mundo mediante la cultura judía. No hay un concepto político. Un concepto cultural. La zona de Palestina, la región de Palestina, Israel, la tierra de Israel, digámoslo así, es el espíritu de la cultura judía. Porque dice claramente que las leyes religiosas han provocado un muro, digámoslo así, para evitar influencias externas. Una vez que se ha caído ese muro mediante la emancipación, se ha derribado ese muro mediante la emancipación, Israel, que es el núcleo espiritual de esta cultura hebrea, y lo dice en Jewish State and the Jewish Problem, en 1897, en la página 266 y siguientes. Por último, comentar que el caso Drifus, que pasó en Francia, luego provoca de Judestat, del estado judío, de Theodor Herz, en 1896. Y ojo, lo que dice la página 209, dice no compren de los judíos. Es decir, los judíos se tienen que desplazar y tienen que tener su propio estado porque les están persiguiendo. Por último, mostrar unas imágenes claras de un diario nidish que existía durante la época de la Segunda República. Así que yo creo que está bastante desmontado este señor y todo lo que proponen un disparate de vídeo y de falta de lectura de mucha bibliografía histórica. Así que nos vemos. Litros, Mahal, Bios. Saludos y hasta la vista.